Música Sonido Pachuco esta noche, para todas las tequileras, toda la banda H, la Minitóxica, tema dedicado para ustedes, tema original Sonido Pachuco y Publicidades Enigma, tema que suena y dice... Publicidades Enigma La Escuela del Sabor, Sonido Pachuco Sonido Pachuco Vamos a agarrar parejas a noche, bailamos ritmo y sabor, la música, Sonido Pachuco, Publicidades Enigma y las tequileras Agarrando parejas, velando, se no llega Como dice, para toda la fierromanía, como dice, puro, Sinaloa Sonido Pachuco Publicidades Enigma La Escuela del Sabor, Sonido Pachuco Esa noche para la Chapis Toda la banda niños de la calle esa noche, venga Para toda la banda R, R Y mi compadre el R Échenle sabroso Para la famosa Diablita Como dice, hija Este sonido Pachuco Como siempre Puro Puebla México Venga Y mi compadre el R, R Y mi compadre el R, R Esa noche para todos los Vicosos Blues Un совет de Cerritos, California Como dice esa noche Mi carnalito el famoso Sayayin ¿Cómo dice Sayayin? Échale Para su amor, amor, amor César De parte de toda la firomanía de esa noche Venga Y llegó la banda de los Nahuales Mi compadre famoso Esa noche Échale Nahual ¿Cómo dice Sayayin? Ese famoso pirata Nahual esa noche Para todos los tequileres de esa noche El pirata Nahual esa noche Y que suene la matraca tequilera Esa noche para Sofía Soriano No la banda presente esta noche Para mi compadre Sonido Casper Con la banda de Puebla Venga A la famosa Susi De Super Sayayin esa noche Échale Sayayin Y su amor Susi Venga ¿Cómo dice mi Sayayin? Venga Venga Para Mexicana Reino Pacífico Y su amor, amor, amor Enigma La escuela del sabor Sonido Pachuco Publicidades Enigma Para la famosa carochita Para Esme Chivo Para Chive Para el Rojo Gorila Y toda la hermandad solinera Venga México USA Siempre con quien Venga Vamos a bailar esa noche Venga Publicidades Enigma Sonido Pachuco Esa noche Esa noche me la famosa soñadora De parte de la Fierromaría Para Cintia Ramírez Échale ¿Cómo dice Cintia? Para el tequilero Julio ¿Dónde andas tequilero? No te escondas Échale Que se hace de rogar Pero le encanta el tequila El cabrón Échale Agua dulce Agua salada Todas las sequineras Soniciones de llegada Esa noche para el pico Para la Chupis Lucerito Para la famosa broca Para Chiqui La famosa Chiquichao Para todos los toquecitos Y la chica sonidera Y Poblenita Gatita Para Viri Esa noche para la bichota Y la pochita Vix No la banda lo dice No la famosa tequilero Esa noche Venga Sonido Pachuco Publicidad de 10 Enigma La escuela del sabor Agoniza El gigante del espectáculo Para toda la banda La RR Que nos agobó Esa noche Esta noche Con los contactos Se titula El Roto ¡Vámonos!